El segundo clásico del año de la ciudad, aunque no se jugó en la ciudad, tuvo mucho color en las tribunas, tuvo mucho color detrás del alambrado, tanto de la parcialidad del verde que hacía las veces de local en la cancha de americano de Carlos Pellegrini, como también de la parcialidad de Trevolense, que viajaba a ver un equipo en remontada neta después de los últimos nueve cotejos sin perder. Se vio en la salida de los equipos, donde el humo verde y blanco por un lado, los papelitos, y también del otro lado, lo que se veía en el sector, digamos por así decirlo, en el sector este del Estadio Roberto Toraglio, donde el Celeste y Blanco también recibía muy bien a su equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.